Hola fanáticos y fanáticas de TSG de Pokémon, yo soy Diox y les traigo nuevamente un vídeo donde estaremos revisando una baraja. En esta ocasión vamos a ver la baraja de Pikachu Zekrom GX. Esta es una baraja que desde el momento que salió siempre ha estado muy presente en el meta y en los campeonatos y sin embargo después de la rotación de este año se debilitó bastante ya que perdió muchos de los elementos que hacían poderosa la baraja pero aún así se ha estado usando últimamente los torneos. Probablemente también vaya a tener gran presencia en la parte 2 del Player's Club 2 que ya se inició hace un par de días. Bueno yo participé en ese torneo pero no me alcanzaron los puntos, aún así un saludo a todos los que quedaron si están viendo este vídeo y que les vaya muy bien. Hay que apoyar a la gente de Latinoamérica, de nuestro continente, para ver si alguno logra llegar bien lejos en ese campeonato. Bueno vamos a ver la baraja entonces como decía Pika Zekrom estuvo muy potente y también perdió bastantes cosas con la rotación pero también ganó algunas como lo son Voluntum B, que esta carta salió en Rednecks a Blade. Con esta carta podemos ir acelerando las energías de la baraja. También tiene Tormenta Relámpago que hace 30 puntos más por cada energía entonces si sabemos repartir bien las energías y atacar solamente con este podemos estar haciendo bastante daño. Mientras mantenemos a Pika Zekrom abajo cargado también al Raichu de Alola que va uno en esta baraja. Este nos ayuda bastante cuando algún Pokémon rival se sale de control, no sé por ejemplo cualquier Pokémon que se cargue mucho como un Mew3 o un Sentiscotch, lo podemos ir paralizando para que no nos ataque de vuelta y noquearlo de dos golpes. También tiene el GX que nos ayuda a pegar 250 si le tenemos cinco energías que sería lo máximo que podemos hacer fijo con esta baraja porque también con el Voluntum podemos ir agregando más mientras más energías carguemos. ¿Qué más tenemos acá? El Tapu Coco Prisma que es la otra carta que sirve para acelerar energías. Si lo mandamos a la zona perdida le cargamos dos energías a dos Pokémon que tengamos en la banca entonces con ese podemos también tener más energías en los primeros turnos. Vamos con Tapu Coco V también que es una buena adición a esta baraja porque sería la única carta que tenemos con coste retirada cero y eso nos permite ir haciendo sacudida a tandem con el Raichu de Alola o también si en caso de que nos podamos quedar trabados podemos hacer robo pico para robar dos cartas. Bueno de los Pokémon soporte vamos con dos de DNGX con un Crobat V y con un el de GOV para recuperar nuestros entrenadores support. De los ítems vamos con cuatro cambios con dos interruptor de energía que esta carta también le viene muy bien porque por ejemplo el Tapu Coco solamente le carga a dos Pokémon distintos entonces con este podemos moverle esa energía de uno a otro y poder alcanzar las tres energías que nos pide el Pikachu Sekro. Vamos también con cuatro martillos que nos sirven para ir retrasando al rival mientras nosotros aceleramos nuestras energías. Sirve mucho en el meta, casi todas las barajas actuales están ocupando los martillos. Como había dicho en el vídeo pasado también de Inteleon, es una carta que molesta bastante y te puede dar mucho la ventaja depende de una moneda, una moneda te puede dar la victoria actualmente en el juego. Vamos con tres radar electromagnético para ir acelerando, sacando los DDN, sacando nuestros Pokémon GX y también para ir descartando las energías que luego cargamos con el Tapu Coco Prisma. Vamos con dos Sello Reinicio para derrumpir la mano del rival, cuatro Velos Ball, dos Caos Creciente. Esta carta sirve mucho contra las barajas que usan Estadio como Sentiscord o Mew Mewtwo que ocupa la chimenea, lo bloquea totalmente. Por eso vamos con dos Caos Creciente. De los Supports vamos con cuatro Investigación de Profesores, vamos con tres Ordenes del Jefe, con cuatro Marnie y vamos también con un Recluta del Team Gel para devolver esa energía que nos permita ganar un turno extra. De repente puede ser con un martillo, un recluta, retrasar un poco al rival. De las herramientas vamos con dos Gran Amuleto para que nuestros Pokés tengan un poco más de vida y no sé, por ejemplo, el Pikase Grom aguante el golpe de Zacian después de hacer el ADP. Sirve bastante este. También para que el Raichu aguante el golpe de Zacian porque con 260 se hace noqueando a nuestro Raichu después de creación alterada, entonces tiene muy bien estos dos Gran Amuleto. Vamos con un Globito Helio para ir poniéndole, no sé, puede ser al Voltun o al Raichu también. Y de las energías vamos con cuatro Energías Velocidad para ir acelerando mucho más nuestra baraja lo más rápido posible y vamos con siete, ocho, nueve Energías entonces normales para hacer más daño con el Voltun. Esa es la baraja entonces de Pikase Grom, la baraja más electrizante hoy por hoy y vamos a probarla de inmediato. Ya vamos con la primera parte entonces de esta baraja de Pikase Grom y sus amigos electrizantes. Eh, le vamos a empezar nosotros nomás. Empezamos con el Tapu Koko. Tenemos dos Energías Especiales y una Progresora, así que al parecer vamos a tener que descartar una. Tenemos ahí el... la Veloz Vol, podemos sacar al Voltun, y finalizamos. Y ahora lo ideal sería poder descartar la energía que le cargue. Vamos a tener que descartar también el Eldegoss. Al menos no descartar energías. Eh, Metal. Ahí descartó una. Captura Pokémon, no. A ver. De nuevo, captura Pokémon. Igual yo lo quiero cambiar, así que... Va a sacar el otro Arceus de Alga. Ya, finaliza con Espada Indomita, no nos pudo hacer nada. Ya vemos entonces... Tenemos a... Y para robar más. No. Lo que me da lata es que tengo que hacer la Profe. Voy a descartar dos Energías, ya tengo una ahí. Lo otro sería acelerar con este. Así mejor voy a acelerar. Acelero dos acá. La idea sería entonces sacar un... Un... ¿Cómo se llama? Un Pikasekron, un Raichu. Ya le va a hacer el... Creación alterada entonces. Y nosotros le podemos atacar acá. Eh... Ahí. Ya sacamos otro de estos. Tenemos ahí. Podemos sacar ahora. A ver qué tenemos. Está el Tapu Koko. Ya. Vamos a hacer la Danza de los Antepasados. ¿Cuánto estamos haciendo? Uno, dos, cinco, seis. Eh... Doscientos... A ver... Cuatro, cinco, seis, siete. Doscientos veinte estamos haciendo. O sea, le podemos no crear este Zacian. Doscientos veinte. Pero yo creo que es mejor atacarle a este no más. Después nos va a atacar con Zacian. Algun. Uno. Y no va a atacar con el vaite. Vamos a dejar que el Valcesta Video. Almenos no va a atacar con el Accus. Y hay carga S. Tres, ya. Acá si lo hacemos bien, podría salir algo. Tenemos ahí, entonces uno, dos, seis, siete, ocho, o sea, doscientos cincuenta. A ver, podemos hacer esto. No, que vale. El igual nos va a noquear después con este. Y va a cargar a S. A ver si lo intentamos. Vale, noqueamos a S. A ver cuántas energías Tenemos seis, con siete, pegamos doscientos veinte. O sea, una energía más. Sí, porque te pega doscientos. Se necesita una energía para poder noquear a S a Sion B. Ya. A ver, entonces, no va a noquear a este. Va a cargar a S. Lo otro que podría hacer. No, no, sí, eso va a ser. Ya veamos si podemos hacer algo porque... ¡Oh! Tiene una sola energía. Pero genial. A ver, está tres premios. Primero vamos con eso. Uno. Cruz. No vale si esto. Igualmente no lo queda con el S a S. A ver, ahí. Vamos a hacer algo así. A ver. Voy a ver si me salió una energía para... Y así salió energía. Salió este igual. Ah, no, porque a S me lo pude noquear este. A ver, está complicado porque a S me lo noquea el Arceus. Así que tampoco un DDN. A S igual me lo pude noquear así queda lo mismo. Ya, voy a intentar sacar el sello. Acá está el sello. Un martillo, no, falló. Y vamos con... Tormenta Relampago. Gabriel necesita que le salgan dos. Platillo Metálico y un cambio. Un globo para poder ganar. Veamos si hace la jugada. Ah, ya, pero da lo mismo, sí. Me puede noquear a cualquiera. Bueno, mal le noque a... Al ADP porque si no, con esa cara hubiera ganado. Ya, finalizó, ganamos Ahora le pongo una energía Bueno, un globo Lo retiro Energía por si acaso Y tormenta de relámpago Y eso ha sido la primera partida De esta baraja de Pika-Secron Vamos de inmediato por la segunda Ya, vamos con la siguiente partida De esta baraja de Pika-Rom Tenemos el lanzamiento de la moneda Y ganamos Así que voy a partir yo A ver, nos sale un mulligan Ya Y partimos con Voltun Ya está bien A ver que tiene el rival Este con Juba Podría ser Podría ser Eternatus Y vamos a sacar estos dos Con todo vamos nomás Pongo esa para que el otro turno Poder retirarlo Y vamos con el DDN Y ahora puedo hacer de inmediato La danza de los antepasados Cargo ahí Y el turno del rival Ya vemos que baraja es Es Rowlet Uh, va a estar complicado Va a sacar otro Sablei B Bueno, ya sé a quien tengo que Que atacar Bueno, lo tiro para adelante, así que Ah, pero no Me puede atacar, me puede hacer 70S Creo que ese lo tiene solamente Para poner contadores No creo que lo tenga para evolucionarlo A A decidir Así que podría Simplemente Atacar A ver Así ya lo está noqueando El Sablei A ver 130 30 Ya sí, lo van a oquear Ouch Buena forma de combinar El Sablei Pero atacó con todo Y ahora Podemos Hacerla a Roxy O un DDN Yo creo que me voy a ir por Roxy Para sacarle una carta A ver Tengo una energía ahí Voy a sacar otro Picarro Y el Croat Y ahora lo que vamos a alzar La Ibi Nos salió Ordenes del Jefe A ver A ver Que va a hacer el rival No podemos retirar a este A menos que le descartemos Las energías Estaría bueno Sacar el estadio A ver Que juega Ah sí Está basada en Sablei Entonces no Debería tener la evolución Sería lo más complicado Vamos a empezar a cargar Cierto Sí Voy a atacar con ese Con Voltum B Estamos haciendo 5 160 No va a sacar la mano General con esta baraja No sé cómo podría ganarle No lo pensé No lo pensé Cómo podría ganarla De Sidvay Así que si lo saca Haría bastante complicado Podría tener uno Para aguantar un poco Cuando le toque Contra barajas Con puros B Como esta Ya Ahora no me está Noqueando a ese A este no 3 O sea Le está haciendo 190 Pero igual Estoy haciendo Lo mismo Con este Y ahora voy a Hacer más daño Eso era para barajar Más que nada Sí Nos salió Pero no lo podemos retirar Tormenta Relámpago Bueno Nos salió el cambio Lo que quería hacer Era atacar Con Picarron Ponerle El interruptor De energías Ponerle De acá A acá Y Empezar a cargar A otro Al mismo Pero Como tiene El estadio No lo puedo No lo puedo retirar Ahora Si le sale Otra energía En un noquea Sí Nosotros No le Choteamos A este De hecho Necesita Ahora mismo Necesita Un orden del jefe Para ganar Oh Ahí Ah no Se está devolviendo Esto puede ser Lo que lo Defina Todo Vamos Ahí Al cambio Sello Y Sacudida Tandem Lo paralizamos Si no Le quita El parálisis Hola Parálisis Bueno Bueno Esa ha sido La segunda partida De esta baraja De Picarron Vamos Inmediatamente Por la tercera Bueno Vamos Con la última partida Entonces De esta baraja De Picarron El oponente Va a elegir Quien parte Y parte El rival Tenemos Al Pica Secron Para Poner de activo Y no nos sale Mucho más Vemos Que baraja Es Voy a tirar El estadio Y después La idea Sería sacar Un Un Voltun Para empezar A acelerar Metinca Que es la baraja De Charizard Y a ver Tenemos para Sacar eso Vamos ahí Con Con el Radar Electromagnético Sacamos Uno De estos Y así Y así Vamos Por el Raichu Y el DDN Ya tenemos Para Cargar Ahí Y no nos sale Ya Finalizamos Qué baraja Es La gana De él En él Un rival Tiene Un Un Poipol Ah El Blycephalon Ya Muy Igual Complicado Nos puede Chotear fácilmente A Nuestros Pokémon GX Y Blycephalon Tiene un Machado Para sacar El estadio Y poder Poner Su Estadio Pero No Lo Hace Ya A ver Cómo Lo Hacemos Voy Ahí Cuántas Energías Hay acá Dos Yo creo Que esto Ya no Se va A Usar Vamos Sacar El Otro Picasecron Necesitamos Un espacio Para el Tapu Gokoprisma Y para Un Bolton Así Que Voy A Jugar Voy A Jugar Eso Y Ahí Salió El Tapu Gokoprisma Ehm Y creo Yo que voy A empezar A atacar Con este Para Para Tener uno De dos Premios Arriba Que no me Guanchoteen Al Picasecron Y Y Electrificación Tenemos dos Energías Nada más Una S Y una Al Red Y una Y una O sea Dependemos De que nos Salgan Las Energías Especiales Las demás Deben Estar En Ahí En Los Premios ¿Cuál va a tirar Arriba? Ah Ya Era solamente Para hacer Un deseo Estelar Más Entonces yo creo Que me voy a ir Por Roxy Podría Hacer Ordenes Del jefe Al Black Cephalon Pero Si no tenemos Energía No vale De nada Y eso No sé Por qué Lo tiene Para qué Será Ya Sigue Con más Deseo Estelar Le salió La chimenea Voy a poder Poner Su Chamina Gigante Y sacar Energías Tiene Bastantes Energías A ver Cuántas Tiene Dos Cuatro Finaliza Si sale Energía Dale Oh no No salió Ya Vale Si no salió Una energía Acá tenemos Un ordener Del jefe Ahí Empezamos A Atacar Sería Bueno Intentar Hacer El GX Del Picacegro Con Las Seis No Quedarle No sé Uno Licorio Y Uno De Esto Porque Ahora Probablemente Nos vaya A noquear Al Voltum Y ¿Por qué Tiene Este? Ah Puede Ser No Conocer Saca La cañita Entonces Le creo que me voy Ahora Si me voy Por el Ordener Del jefe Con el Eldegos Que no Quiero Darle La chance Al Blycephalon De Atacar Lo que podría Hacer Es Ah No Porque La evolución De Esta En La Ganadela Y Uno Que Te Ponía Un Premio Más Pero Creo Que Se Roto Uy Lo Ataca Con 10 Cruzado Vamos Acá Le ponemos Otra Energía Al Pica Y Le hacemos Tormenta Relámpago Y Ahora Con Dos Energías Más O Con Un Movimiento De Energía Igual Podemos Hacer El GX De Este Si Pudiéramos Atraerle Al Oricorio Y Robar Tres Premios Estaría Genial En Otra Otra Obrada Cephalon Quizá Lo Pueda Cargar Completo Necesita 4 energías A esta es como para rematar, pero es difícil la condición Si a cada jugador le queda exactamente una carta premio Esta está que hace 130 puntos de daño más Yo creo que ya era el Volton Si A ver ¿Qué necesito? Ah, ya tengo esto Tengo movimiento de energía Y voy a quedar con dos premios A ver qué más hay en la baraja Están las dos órdenes del jefe Y eso sería lo que más necesito Pero también le voy a tener una Marnie Tiene muchas cartas Y ahí Y acá tengo el orden del jefe Tengo también para sacarle el estadio Y Yo creo que le voy a hacer ahora envite total Y el otro turno ordenando el jefe para donde quiera ese y ganar A ver qué puede hacer el rival Tiene una Necesita 6 en la mano Y 3 para este, 9 energías No puede sacar con el estadio No puede sacar con el estadio Así que está difícil igual Pero ¿Cuántos cristales ha descartado? 1 Ah, y acá este Añade boca abajo Ah, sí, sí, era este No había rotado Era este entonces Ahí deja los rivales con 7 premios Y cuesta más ganar Y cuesta más ganar Porque como es de un premio Blycephalon Aunque igual es riesgoso tener Uno de dos premios Solamente para hacer eso Y hasta ahora no le veo energías De estas para Para robar Y le pone la entita Ah, verdad que este ultra ente Uh, puede noquearlo Si, lo van a noquear Si, lo van a noquear Ahí tiene las 6 energías que necesitaba Cuántas? Sí Por cada premio que haya escogido Uhhh, complicadísimo, buen choteado el picarrón, y que más le puedo hacer, a ver, ahí está ahí, eso, le puedo sacar a ese, y empezar a atacar de a poco, ahora ya he gastado casi todas las energías, 1, 2, 3, tiene 7 acá, voy a poder atacar, aunque tiene oricorio todavía, bueno a mí también se me fueron todas las energías, 6, 7, 8, 9, lo retira, le puedo hacer esto, pero me quedan 10, 10, 10 cartas, y no tengo más energías, Uhhh, se rindió, se quedó sin recurso, yo creo que solamente por eso se rindió, bueno eso ha sido entonces la tercera partida de esta baraja de picarrón, espero que les haya gustado, les dejo acá mismo dos vídeos más para que sigan viendo el canal, y eso, que estén bien, hasta luego. ¡Gracias!